¿Qué pasa? Mi nombre es Ocoafán, estamos aquí de nuevo en un video de su canal, Acuariofilia BC 2.0. Los saludo como siempre a su servidor Isaac. Aquí les comento que estamos el día de hoy, bueno, de nuevo sigo aquí de vacaciones en Guadalajara. Les comento que estamos aquí de hecho en un lago, bueno hay unos patillos ahí. Este, de hecho está bastante genial porque creo, creo, si no me equivoco que hay peces, veo que se muevan muchas cosas de hecho en el lago, no sé cómo lo ven ustedes, miren. Voy a ver, voy a tratar de ver si se ve algo y pues entonces veremos a ver entonces qué onda. Es que entonces los dejo con la intro y pasamos a ver entonces el lago. Gracias. 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 En la caja de los comentarios. Pues. Es una de las visitas. Las que hice. Bueno. De hecho. Este video. Estará subiéndose posiblemente. En una semana. Una semana. O dos. Voy a ver entonces. Si logro. Grabar. Del otro lado. El lago. Y. Ahorita. Eh. Regresamos. Bueno chicos. Hemos regresado. Ah. Aquí. Se ve. De más cerca. Un poco. Lo que es. Ese pájaro. Si no me equivoco. Creo que sí. Es una garza. Digo. Una cigüeña. Eh. No se logra. La verdad. No se ve bien con el zoom. Eh. Bueno. El zoom digital. De hecho. No ayuda mucho. Ah. Aquí está el lago. Posiblemente. Si hay. Pues. Este. Fue una. Pequeña visita. Que hice. De última hora. Así es que. Pues. Espero volver. Próximamente. No tuvimos. Tanto tiempo. De visitar. Con mucho. Mucho. Detenimiento. Aquí. El. El. Lago. 這些. Comparto. Llegar. El. 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 Ese. El. 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 Un parrito Y bueno, como ven Un parrito Está Creo que está perdido, de hecho Y bueno, el lago Está de aquel lado Este Mi mamá Y como ven Esta montaña De basura que es un completo Desastre y locura No sé por qué mi mamá está yendo para allá Pero bueno Voy a ver si logro Acercarme un poco más al lago Y ver Si logro grabar algo Antes de terminar el video Vamos a ver si Logramos encontrar Algo más La verdad que está bastante Bastante bien este lugar Bueno, de hecho hay una banca Pero está toda tapada De Maleza Este Como ven Yo quise Logra ver el lago No sé No sé Hasta la La B Si Es una Bueno, no sé Iba a decir que es una cigüeña Pero Dejaremos en En veremos Posiblemente Pero pues como ven Está El lago este Vuelvo a recordarles El nombre del parque Es parque de la solidaridad El lago está Una forma de ubicarlos Bueno Como ven Está Este Como Símbolo O están Cosa de aquí El palo este Por lo cual Más o menos Se pueden ubicar Que está aproximadamente Como unos 300 metros Por lo cual Se vendrían Bueno Vamos a ver Si los logramos Entonces ubicar Está aproximadamente Como 300 metros Nos De hecho El Camino que se tiene que seguir Es un camino Que está derecho Por este lado El perro sigue Siguiendo a mi mamá Como ven Esas cosas Que se ven allá A lo lejos Como esos Tipos Domos O Esa parte Nos venimos Entonces Derecho Por aquí Y Luego El camino Hasta aquí El lago Prácticamente Está allá Por lo cual Entonces Pues este Es la visita Que hemos hecho Chicos Bueno chicos Entonces Pues Esto fue Todo por el video De hoy Espero No olviden dejar Su like Comparten el video Y si les gustó Y cualquier duda O comentario Pueden dejarlo Aquí abajo Pues chicos Entonces Espero que la pasen bien Y nos vemos En el próximo Chayito 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video